Conocí a Tomás Maldonado a través de sus textos cuando fui alumna de diseño gráfico en la FADU. A fin de los 90, fui becada a Alemania junto a Tomás García Ferrari. Y allí coincidimos con Marcela Quijano, con quien luego seguimos trabajando durante 20 años en el website del archivo de la Escuela de Ulm. Como docente y director de la Escuela de Ulm, Maldonado tuvo una gran incidencia en la definición del programa educativo. Ya en la década del 50, el folleto de la escuela presenta una postura frente a la educación de los diseñadores, quienes debían adquirir los conocimientos tecnológicos y científicos necesarios para colaborar con la industria de la época y al mismo tiempo medir y asumir los efectos culturales y sociológicos de su trabajo. Maldonado proponía una escuela de diseño ambiental como un concepto fundamentalmente nuevo que permitiera dar respuesta a las complejas exigencias de un mundo en cambio. Este legado de Maldonado es de gran importancia para el diseño contemporáneo. El pensamiento que se inicia en Ulm sigue evolucionando en sus publicaciones y conferencias posteriores. Maldonado 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 Gracias.